¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos y verlas nuevamente! Hoy día los voy a dejar con una nueva motivación, pero para esto van a necesitar un material, que sería un papel lustre, ¿cierto? Un papel cuadradito, lo que usted tenga. Vaya a buscarlo y póngale pausa al video, porque después viene la instrucción. Bueno niños, ahora vamos a continuar con nuestra motivación. Siga las instrucciones y que les vaya muy bien. ¡Hola a todos! Hoy aprenderemos a hacer uno de los origamis más sencillos que hay, un vaso de papel. Empezaremos con un folio cuadrado. Tenemos que doblarlo a la mitad y llevar esta parte de aquí a esta otra parte. Doblamos lo mejor posible. Cuanto mejor estén hechos los pliegues, pues mejor nos saldrá nuestra figura. Ahora desdoblamos y llevamos esta esquinita a este otro punto. Y ahora esta otra esquina a este otro punto. Ahora simplemente hay que estas pestañitas de aquí doblarlas hacia atrás. Doblamos la primera, damos la vuelta y doblamos la otra. Y ya está. Ya tenemos nuestro vaso de papel hecho. Lo acomodamos un poco, le ponemos un poquito la base y ya está terminado. Ahora vamos a probarlo, porque es un vaso, pues se supone que tiene que soportar el líquido dentro. Pues vamos para allá. Tenemos un vaso con agua, vertemos el agua dentro y vemos que aguanta perfectamente. Bueno niños y niñas, como ya se habrán dado cuenta, creamos un vaso. Por lo tanto, el nombre de nuestra nueva lección es vaso. Aquí tenemos escrita la palabra vaso con letra script. Y acá abajo tenemos escrita la palabra vaso, es decir, el nombre de nuestra nueva lección con letra ligada. ¿Cómo suena la letra V? Con la A suena va, con la E suena ve, con la I suena vi, con la O suena vo y con la U suena V. Miren aquí el siguiente video. Así es como encontrará usted esta letra en diversos libros, en diversos cuentos, en diversos poemas. Pero ahora les voy a explicar cómo ustedes deben escribirlo. Va a mirar el video primero. Ahora vamos a verbalizar los movimientos. Vamos a mencionar de nuevo la verbalización. Esta es la letra V. Muy bien niños, espero que practiquen entonces esta nueva letra de estudio y que les quede maravillosa todas las actividades que realicen. Adiós.